Fue muy difícil llegar a 1816 al 9 de julio, desde aquel 25 de mayo de 1810 cuando proclamamos nuestro primer gobierno patrio. Hubo avances, retrocesos, hubo una junta grande, un primer triunvirato, un segundo triunvirato, una concentración del poder con la creación del directorio, una traición, la de Alvear en 1815 que quiso entregar estas provincias al Reino Unido como protectorado, un primer congreso planteado por Artigas en 1815, en el famoso congreso de oriente que proclamó la independencia, la república. Pasaron muchas cosas hasta que finalmente llegamos a Tucumán el 9 de julio de 1816, donde después de tanto sacrificio, sangre, idas y vueltas, se proclamó ante el mundo una nueva nación que comenzaba a expresarse y este larguísimo y lento camino al que seguimos transitando hacia la independencia.